Para lograr la reinserción productiva de las internas, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, el ICADMI, arrancó 20 cursos de capacitación a distancia dirigidos a 570 personas privadas de su libertad en 12 cerezos de la entidad. Esto lo dio a conocer Jorge Conejo Cárdenas, director general del instituto. Los instructores y personal administrativo del ICADMI se actualizaron en el uso de las tecnologías de la información y comunicación con la finalidad de ofrecer cursos a distancia, lo cual abrió la posibilidad de dar continuidad a la capacitación que se ofrecen los cerezos. Capacitación que, al igual que las visitas y otros servicios que reciben las personas privadas de su libertad, se vieron interrumpidas durante un año por la pandemia. El director del ICADMI destacó que con el objetivo de atender a sectores prioritarios, como lo ha instruido el gobernador Silvano Aureoles, se buscaron alternativas para dar continuidad a la capacitación en los cerezos, lo cual es posible a través de tutoriales. Las mujeres privadas de su libertad en el Centro de Alta Seguridad para delitos de alto impacto agradecieron al ICADMI la búsqueda de alternativas que permiten continuar con los cursos que se imparten desde el año 2016. En este centro penitenciario, asimismo, destacaron el beneficio que representa la capacitación, ya que además de terapia ocupacional, el aprendizaje y la constancia que reciben, les sirven para reincorporarse a la vida productiva.